En las últimas horas, el gobierno departamental llevó ayudas humanitarias a las familias afectadas por las inundaciones tras la creciente súbita de la quebrada Auré, que este fin de semana se desbordó ocasionando emergencias en esta municipalidad del sur de Córdoba. Se llevaron alimentos no perecederos a las familias, de igual manera se entregaron colchonetas, carpas, frazadas y materiales de construcción para reparar las viviendas que con ocasión de las fuertes lluvias e inundaciones tuvieron algún tipo de avería. Nos encontramos apoyándoles con ayudas humanitarias de mercados, mantas, tejas, carpas, además en coordinación con el secretario de Salud, hicimos unas campañas para la atención de la población vulnerable de este municipio. Se estima que fueron más de 500 las familias afectadas en San José de Auré, las que vivieron las inclemencias de esta temporada de lluvias, luego de que la quebrada creciera de nivel, se saliera de su causa e inundara varios sectores aledaños. Es un inconveniente recurrente que afecta a esta población del sur de Córdoba, que en 2017 casi fue arrasada por una avalancha de lodo y piedras que afectó a más del 90% de la población. Es un inconveniente recurrente que afectó a la población vulnerable de este municipio. Es un inconveniente recurrente que afectó a la población vulnerable de este municipio.